A media sesión de hoy viernes, aunque no lo parezca, el saldo semanal del IBEX 35 es de una subida del 3,24% y decimos que no lo parece porque el IBEX ha vuelto a moverse esta semana de manera muy errática y muy moderada y da la sensación de que estamos estancados y no avanzamos. El lunes sí que hubo subidas más destacadas en toda Europa porque se despejó una de las incógnitas relacionadas con la crisis en Ucrania y es que una mayoría bastante abrumadora de los habitantes de Crimea votaron a favor de anexionarse a Rusia. Además, después de este referéndum ha quedado claro que las autoridades internacionales quieren llevar el conflicto por la vía diplomática. El viernes el protagonismo en los mercados lo tomó la Reserva Federal y del discurso de Janet Yellen se desprendió sobre todo que se adelanta en el tiempo la posibilidad de una subida en los tipos de interés. Los mercados no se tomaron bien esta posibilidad en un primer momento, pero lo cierto es que algunos analistas señalan que es algo positivo porque demuestra la fortaleza económica de la primera potencia mundial. Y hoy viernes el protagonismo aquí en España lo toman las empresas, sobre todo de la mano de Bankia, que celebra Junta General. Su presidente ha confirmado que posiblemente repartirán dividendo en 2015 con cargo a 2014. La noticia prácticamente está descontada por la entidad en las anteriores jornadas porque hoy está cayendo moderadamente en torno a medio punto porcentual. Por lo demás, decimos que los mercados siguen ahí, en tierra de nadie, con los osciladores ni sobrevendidos ni sobrecomprados. Nosotros continuamos a la espera de ver lo que pasa en las bolsas.